¡Ey, ey, ey, vertebrados! Hoy estamos en un nuevo vídeo de Roblox por el canal, devuelta en FederFamily Después de tanto tiempo, porque tanto Brawl Stars, al final he dejado FederFamily Pero no os preocupéis porque no os creáis que por subir una serie mucho, vaya a quitar otra Que FederFamily es la serie del canal, que Brawl Stars podría estar a su nivel Vale, hace mucho que no subo y han actualizado varias cosas Entre ellas el grifo, que no lo tengo por desgracia, porque no tengo Robux Y lo han actualizado, eso lo siento, pero yo no lo tengo Luego han metido al Kikade, que no sé qué pájaro es, os pondréis la traducción por ahí Y creo que eso ha sido todo, quizás han actualizado otro que no vea yo Pero me parece que no Así que vamos a probar a este, que parece ser un pájaro como el gorrión, ¿vale? Efectivamente, parece un gorrión O sea, que será tipo así, vamos, de toda la vida Que no un pájaro exótico que digas tú, guala, chaval Vale, también con la nueva actualización de Navidad que os voy a enseñar Básicamente no actualiza el pueblo, versión navideño Soy enano Y ahora te teletransporta a la nieve Como no podía ser de otra forma, aunque sí podría ser que te manden al pueblo Pero bueno No es el caso Vale, aquí tenemos un pavo real rosa Bueno ¿Cómo se exhibe? Bueno, vamos a lo nuestro Este pajarito No mide, no le llega ni al tobillo Ni al tobillo del pavo real Pero estoy viendo cómo corre, ¿no? Bueno, a media Vale, voy a crecer porque no tengo mucho más que enseñar Vamos a crecer Mantener colores Se convierte en un pájaro de centillo, ¿vale? Esto es como un gorrión ¡Dios! ¡Qué pequeño! Mira, ahí está también con otros colores ¡Eh! ¿Qué dices? Bueno, a ver Corre, corre, no corre mucho A ver, si le doy a correr ¡Un pino de Navidad! ¡Qué guapo, tío! La Navidad en Feather Family ¡Oye! Esto está muy chulo Con regalos y todo Oye, esto está muy chulo Esto no lo sabía, ¿eh? Yo creía que eso lo habían actualizado El pueblo Para que sea de Navidad Bueno, bueno, bueno A ver, corre No corre mucho Voy a volar No tiene tiempo de vuelo Me gusta Menos mal Porque no lo parecía ¡Qué bonito! ¡Míralo! Bueno, que no me puedo posar Primo Bueno, no pasa nada Me voy a posar en La estrella de Navidad A ver si consigo ¡Vamos! ¡Qué perfecto! Voy a hacer el nido aquí Para... Por si me caigo ¡Qué bonito, tío! ¡Mirad! ¡Qué chulo! Bueno ¿Dejamos ya de hacer el nido? Bueno, bueno Está... Lagueadísimo, tío Ah, creo que ya no puedo achigarlo más ¡Qué bonito, tío! El pino de Navidad Y debajo los regalos Oye, esto está guapísimo O sea, esto está... Vamos a verlo de lejos Esto está epiquísimo ¡Primo! Oye, esto está muy chulo Vamos a teletransportarnos al pueblo Que yo creo que se trae cositas Bueno, míralo Está nevadito Con regalos ¡Otro pino! Como no podía ser de otra forma ¡Ay, las luces! Digo, las bolas Que son luces Oye, qué chulo Es que en la Navidad a mí me encanta Yo no sé vosotros Pero a mí la Navidad Es una cosa Bárbara para mí A mí me encanta ¡Bueno! Pero qué currazo, ¿no? Se han metido aquí Un montón de bolas Y regalos ¡Qué chulas las bolas, tío! O sea, madre mía Me estoy pensando La miniatura Madre mía Tengo aquí un montón De miniaturas ¡Qué chulo, tío! Están las bolas Me encanta, ¿eh? ¡Me encanta! A ver, a ver Algo más Voy a correr Que si no El vídeo dura media hora A ver Por aquí Nada Nevadito Por alguna zona Bolas de Navidad El pino Bueno Luz navideña Está muy chulo, tío Yo no sé Vosotros A regalís por aquí Esto está muy chulo Pero a mí la Navidad Es que me flipa Por cierto Ya que estoy aquí Desearos una feliz Navidad Que está aquí al lado A la vuelta de la esquina A unos diitas Y feliz Navidad A suscriptores Vertebrados Feliz Navidad a todos Vertebrados y no vertebrados Bueno Vamos a entrar en la casa A ver si han puesto Dentro de las casas Cosí ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! Mira, mira Que habitación Mi habitación gamer De los sueños No es broma Aquí tenemos un pinito ¿Cómo no tiene Una estrella? ¿Cómo no tiene La estrella al pino? Muy mal No, eso está muy mal Yo lo veo muy mal Luego tenemos por aquí El de esto También lo han actualizado Bueno, sí Vamos Que han puesto luces Oye, está ¡Oh! Un muñeco de nieve No lo había visto Oye, no podremos No se puede coger nieve, tío Eso es decepcionante Un poco Porque, no sé Podría pincharla Ah, no He cogido hierba No Comer hierba Ya que estamos Vamos a comer un poquito No Vale, no No se puede Oye, qué chulo que está esto Lo prometo que me encanta Qué guapo, tío Qué guapo Los regalos Qué chulo que está Bueno, a ver No se puede coger nada Pero es que Es que es muy bonito Esto Ay, mira En las lámparas En las lámparas En las farolas Que no me quiero unir Picha En las farolas Han puesto aquí Unos Bueno, sí Decoraciones navideñas Como no podía ser De otra forma Qué chulo Me encanta, tío A ver, a ver, a ver Por aquí Estoy corriendo Este pájaro es lentísimo A ver, a ver ¡Uepa! Oye, oye Ese cuchillo Ah, no Creo que no podía cogerlo ¿No? Y por aquí Un hacha Tío Hay un hacha Y no la puedo coger Tío Eso No me gusta Bueno Pues está Muy chulo Madre mía Que se me bugea A veces le dan Unos Parones Al Al juego De Fidel Family Que no son ni normales Los vertebrados Estaban andando por aquí Y he visto a una persona Con un Un conejo En la boca Entonces A lo mejor Bueno, a lo mejor no Seguramente Hayan metido Conejos Entonces Voy ya para allá He aprovechado Para ponerme Esta skin Así navideña Verde y roja Vale Aquí hay un montón De lag Me voy a ir Me voy a ir A la montaña helada Aquí está el pino De navidad Qué bonito Pero vamos Que sí ¡Míralo! ¡Míralo! Conejito El conejito De pascua ¡Míralo el conejito! No te vayas ¡No te vayas! ¿Cómo osas escapar de mí? Aquí tenemos al conejito Mirad Qué chulo Desde la actualización Esta de la rana Se ve que han metido Animaluchos Por ahí Vale Lo cojo No sé cómo este pájaro Coge Este cacho de conejo Es que no puede ni saltar Pobre conejo Asesinado Por un Un pollo Bueno Vamos a ver La otra vez Me lo comí Directamente la rana Quiero ver si lo suelto Sigue andando ¿Dónde está? Se ha ido otra vez Para allá Y voy a ver Si lo suelto Si no me lo como A ver si te va Lo suelto ¡Qué gracia Dios! Está muerto Pero Tiene gracia Tío ¿Cómo está? Bueno a ver Me lo voy a comer ¡No! ¡Soltar no! Es que Dio otro conejo Mira cómo me como A tu amigo ¡Uy! ¡Dios! ¡Está lleno! ¡Hola conejito! ¿Qué haces tan solito? Pues me lo como Aquí está Es simplemente marrón ¿Y ese puente? ¿Es uno nuevo? ¡Huepa! Lo voy a pasar ahora Bueno Simplemente un conejo marrón Pero está muy chulo Es que a mí me gustan Estas actualizaciones De poco a poco Meten cosillas Y al final Era un juegazo Esto no no Por encima Bueno pues no me acordaba yo De este puente Bueno Qué cosas Oye Qué cosas De la vida Bueno Este pino Este pino El pino estrella El pino estrella De hecho vamos a Teletransportarnos A nuestro nido Un momento Voy a dejar de volar Teletransportarse Me caí Me caí Bueno 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 A ver Teletransportar Soltar regalo Anda Qué bonito Bueno pero si estoy encima Del regalo Oye Qué es esto Oye Qué chulo Soltar Regalo Pero porque es verde A ver A ver A ver Puedo coger el rojo Que es gigante Dios Qué grande Oye Me encanta Feliz navidad A todos Con este regalo Me voy a teletransportar A mi base No te caigas Bueno Que no veo nada Voy a soltar El regalo No Bueno Pues Vamos a despedir El vídeo Por aquí En esta Gran estrella Qué guapo Me encanta la navidad Feliz navidad Y muchas gracias Por ver el vídeo Y adiós Gracias